Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en Galicia, ahora ha salido un poco el sol, pero lloviendo en Santiago, como no puede ser de otra manera. Primero, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es CLUN? ¿Qué representa? Y bueno, sobre todo, ¿qué significa el certificado de bienestar animal que hoy, desde ANOR, os estamos otorgando? Pues CLUN, Javier, es la reunión de tres cooperativas, Feiraco, Melisanto e Irmandiños. Tres grandes cooperativas agrarias que se reúnen para ser un referente en cooperativa en Galicia, en el campo. Y también para transformar esa leche, recoger esa leche de nuestros ganaderos, además de darle servicios, y comercializarla con valor añadido. Y en eso nos ayuda el certificado de bienestar animal que tenemos en nuestras granjas ya desde 2016. Y sé que en ANOR, Javier, también estáis muy comprometidos con el bienestar animal. Bueno, efectivamente, nosotros desde el 2014 estamos otorgando certificados de bienestar animal, más de 400 clientes y creo que tenemos certificadas 15.000 granjas. Es cierto que uno de los valores que la sociedad nos está reclamando, que certifiquemos y que constatemos que se está realizando, es el bienestar animal. Yo sé que esto ha sido un esfuerzo de todos los ganaderos. Creo que sitúa a la ganadería en el sitio que tiene de siempre, que es el cumplimiento, en este caso, con el bienestar animal. Y es un éxito para vosotras. Y la verdad, ¿qué habéis hecho especial o qué ha sido lo que más ha costado? Bueno, hemos iniciado en 2016 con muy poquitas granjas y actualmente contamos ya con 75 granjas certificadas en bienestar animal. Nuestro compromiso ha sido tal, el nuestro y el de los socios ganaderos, que todas ellas están en puntuación de bueno o excelente. Y eso es lo que estamos celebrando hoy aquí, el reconocimiento de seis años de experiencia y una puntuación muy buena en bienestar animal, lo que nos hace hablar de ganaderías con altos estándares. Y en eso AENOR nos ha ayudado en todo este camino. Bueno, yo creo que efectivamente no solamente ha sido la obtención del certificado de bienestar animal, sino también en esa conceptualización de excelente. Y simplemente nosotros hemos constatado el trabajo, el sacrificio, la ilusión en este proyecto. Así que, bueno, simplemente, Jessica, darte la enhorabuena. Gracias por la confianza que habéis depositado en AENOR para que certifiquemos lo que estáis haciendo. Y vamos a seguir trabajando, ¿te parece? Por supuesto que sí, Javier. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti.